Olvida todo lo que sabes sobre camionetas. Hoy te presentamos una bestia que redefine el poder, la velocidad y el lujo. Esto no es solo un F-150 mejorado. Es el Gana Zidane 800 Super Truck. Un coloso que no solo desafía a los superdeportivos en la pista, sino que también arrasa fuera del asfalto. 800 caballos de fuerza. 757 libras-pie de torque. 0 a 60 millas por hora en solo 3.4 segundos. Sí, escuchaste bien, una camioneta que alcanza la velocidad de un superdeportivo, pero con la robustez de un auténtico monstruo todoterreno. ¿Quién necesita un autodeportivo cuando puedes tener el poder de un supertruck? El Gana Zidane 800 no solo te da rendimiento brutal en la carretera, sino que también es imparable en cualquier terreno. No estamos hablando de una simple camioneta, estamos hablando de una máquina imparable. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Un supercargador de 3 litros, un intercoler de aire a agua mejorado, sistema de inyección de combustible de alto rendimiento, todo ajustado con la precisión de ingeniería de Genesey. Y, por supuesto, un rugido que te hará voltear la cabeza. Y no olvidemos el estilo. Una rejilla de fibra de carbono Genesey, para choques de acero, luces LED integradas y un interior que es tan lujoso como brutal. Cada detalle está diseñado para hacerte sentir que estás al mando de algo único, algo incomparable. Este no es solo un camión para manejar. Es un camión para dominar. Ya sea en la pista o en terrenos inexplorados, el Venom 800 se enfrenta a cualquier desafío con una fuerza inigualable. ¿Y tú? ¿Estás listo para sentir el poder de esta bestia? Porque lo que viene, te va a dejar sin palabras. Te lo vas a perder. El Hanesidana 800 Super Truck no es solo una máquina. Es una experiencia que tienes que vivir. Dale click al video, porque lo mejor, está por venir. Si te gustó lo que viste, dale like y suscríbete para más contenido épico. No querrás perderte lo que viene.